amigos aquí andamos en cuautla morelos el día de hoy vamos a grabar dos videitos del material 2024 y por acá ya estaba instalándose parte del equipo de puerto estudio con quien hicimos este vídeo llorando frente al mar muy bonito lugar en hacienda casasano cuautla morelos por aquí ya estábamos realizando las primeras escenitas y un poquito de spam a ver si saben quién es este camarada qué tal sonaría una colaboración y decidimos elegir este lugar para grabar un poquito de escenas de descanso visual para que no fuera sólo grabar en el mar estos camaradas ya estaban esperando su turno también para participar fuga por hoy ya terminamos vámonos ahí estuvo pronto nuevos videitos nuevo videito hoy ya no sé ni cuál vídeo está el día de hoy cuál es este tiktok bueno grabamos dos amigos miércoles 10 de abril segundo día de grabación hoy vamos para acapulco ya me estaban esperando estos compas eran como las 6 30 de la mañana había dormido tres horas por cierto fue aniversario luctuoso de Emiliano Zapata ya íbamos en camino y estos compas no perdieron el tiempo para aventarse una pestañita bien a gusto que envidia por acá me tocó conocer a alma modelo del vídeo que hubo unos inconvenientes con el auto y ni modo le tocó estarse arreglando en el taller mecánico llorando frente al mar espéralo próximamente de alfonsín garcía elegí grabar llorando frente al mar que es un cover de los rumberos una banda mexicana con un estilo de rumba pop muy bueno por cierto y elegí por proponer algo más fresco dentro de mi repertorio en letra ideas música y a mi parecer creo que se cumplió cuéntame qué te pareció a ti esta canción y bueno amigos esto fue parte de lo que hicimos para grabar llorando frente al mar me ayudaría un montón si me dejas tus comentarios alguna opinión muchas gracias un abrazo norteño ya te la sabes soy alfonsín garcía y hoy te duele la vida no encuentro salida la mejor medicina es llorarte frente al mar hoy abrir la botella buscando respuestas sin limpiarme las penas llorando frente al mar llorando frente al mar llorando frente al mar